Hola, primer campanazo. Hay que hacerle un reconocimiento a la Administración Municipal. Hay que hacerle un reconocimiento al señor alcalde Mauricio Salazar. Hay que hacerle un reconocimiento a la primera dama, María Irma Noreña. Hay que hacerle un reconocimiento a todo el equipo de trabajo de la Administración Municipal por las fiestas que nos acaban de brindar. Sin lugar a dudas, grandes, grandes fiestas. Queda alta la vara para las del próximo año. No fui a ningún evento, al de la Circunvalar. Pero me los gocé todos. Sí, el equipo de comunicaciones se lució. Se lució. Fue incluyente para aquellas personas que por una u otra causa no se podían desplazar a los eventos. Los disfrutamos. Excelente trabajo del equipo de comunicaciones. Segundo campanazo. Fueron tan buenas las fiestas de la cosecha que hubo un secretario de despacho que mediáticamente se lució y se mostró por todas partes. Cristian Toro, el hijo de Diomedes, el diputado liberal. Eso ha dado que me encontré esta madrugada una lectura donde me dicen que es precandidato a la Cámara de Representantes por el partido de la U. Sí, el papá es liberal y diputado. Sí, yo a Cristian lo vi trabajando alguna vez con el Centro Democrático. Pero solo le quiero recordar a Cristian una cosita chiquita, chiquita, pero de gran valor. Una cosa es exponerse mediáticamente con la plata del Estado por ser secretario de despacho y estar en fiesta y estar haciéndolo bien. Y otra cosa es cuando salga a campaña que ahí ya le toca gastarse la platica de su bolsillo. Perdón si lo incomodo. Tercer campanazo. ¿Se volteó el Titanic o se hundió el Titanic? En Italia hace 8 o 15 días se hundió un yate de lujo de un multimillonario con resultados muy lamentables. Ayer en la pradera se volteó una de las lanchitas de pedal. ¿Quién me dice a mí que no fue imprudencia de los ocupantes porque se agarran a jugar? Pero bueno, la noticia fue esa. Se volteó una lanchita de pedal en el lago La Pradera. La subsiguiente fue, gracias a Dios, no pasó absolutamente nada. ¿Y saben por qué? Y hay que hacerle un reconocimiento a los administradores del lago La Pradera. Porque todos los ocupantes de la lancha tenían chaleco salvavidas. Eso es lo positivo de esa noticia ayer en Dos Quebradas. Hasta aquí la campana en su formato original. Nos vemos a las 12 y 30 en el formato estelar. El problema nace cuando uno se atreve a decir lo que cree que es verdad. Jimmy, sin tantos cuentos. Si vengan personas. Quebrada 3